Según un informe anual que se entregó en la Asamblea General de la Cooperativa, se generaron esa cantidad de recursos por excedente. Precisamente el desempeño de la empresa generó un rendimiento sobre el capital social de 14.01%, casi tres veces más de la inflación del año que fue de un 5.13%. Precisamente la cantidad de excedentes creció en más de 173 millones de colones. En el 2013 se generaron 449 millones de colones y en el 2014 aumentó a 622 millones. Se estaría retribuyendo el capital esta mañana un 14.01%, que creemos es un excelente rendimiento, pues producto de la gestión realizada durante todo el año. Además, ciertamente tuvimos una producción de café en el cantón muy disminuida y Copaigre recibió del total de café 84.000 fanegas de café, pero en términos de pago a los productores hemos tenido una liquidación muy por encima de los demás competidores, de manera tal que esto nos hace sentir muy agradecidos con Dios y muy agradecidos con la comunidad y con los asociados. Para el gerente general este fue un buen año, ya que la cooperativa obtuvo resultados positivos. En el caso de inversiones en colones hubo un aumento significativo, pasando de 1.147 millones en el 2013 a 2.651 millones en el 2014. Tuvimos un muy buen año, básicamente hemos enfatizado muchísimo en nuestra gestión, en nuestra eficiencia, en nuestra gestión de costos, de gasto, en las negociaciones. Por lo tanto, creo que hoy los asociados y asociadas, los delegados y delegadas y la comunidad del Cantú de Pérez Celedón, pues, tiene una empresa cooperativa que va a distribuir solamente en Copaigre más de 600 millones esta tarde y eso es bueno para todos. También se creció en la inversión social que tiene Copaigre IRL, llegando el año anterior a 929 millones de colones, es decir, 27 millones más que en el 2013. Precisamente estos son aportes en el programa de fertilización, subsidios, donaciones, fondos, programas de ilusiones navideñas, servicio médico, comercio justo y demás. Solamente para mencionar un indicador de un programa social, debemos de decir que atendimos más de 15 mil personas en nuestro servicio médico de empresa, de manera tal que estamos, pues, muy optimistas, muy esperanzados con los resultados que hemos obtenido y bueno, sabemos que hoy ya estamos luchando con los resultados del año 2015, pero en general muy agradecidos con Dios. En la cooperativa están complacidos con los resultados obtenidos y esperan continuar este 2015 así.